familia rosario muy buenos días muy buenos días creo que desde este lado familia recuérdense que yo me distancio no hago muchos audios antes era que yo estaba en eso pero yo ahora yo lo que paro es desde la grada mirando y grabando los audios para informar la familia youtube porque eso es lo que hay entonces familia yo escuchando este ataque feroz que se le tiene a mercedes varga que hay mucha gente que son mal agradecidos aquí en esta herencia porque yo fui uno de los que colabore con ese proceso con esa cosa de los 90.000 y yo nunca he dicho nada en contra de mercedes ni en contra de guillermo de la cruz y de john navy que fueron los tres que estuvieron como cabecilla de esa recoleta que se hizo para los abogados en ayuda de la familia y al fin al cabo se están viendo los resultados porque todos estos grupos que ahora tienen abogados y que tienen fama con la familia de que son luchadores que han estado luchando estos grupos se han arreglado a este proceso después que la señora mercedes varga hizo el trabajo de llevar a puerto reyes reyes donde él está ahora mismo pero estos herederos o esta familia o digas el dominicano porque debemos de acordarnos que miren lo que pasó en las elecciones municipales sabiendo los dominicanos como está este país y le dieron o no salieron a votar porque nada más votó un 70 por ciento o un cuarenta y pico por ciento del 70 que estaba inscrito eso le dice a los dominicanos que el dominicano se vende por cualquier cosa o se deja embullar o lavar la mente de cualquier individuo sin capacidad o con menos capacidad de que ellos mismos porque yo veo este ataque feroz a mercedes varga como ya dije una señora que esa que más ha trabajado en este proceso porque esa señora la que tiene a puerto reyes donde está ahora mismo y guillermo de la cruz de la cruz perdón le dio una explicación a la familia de cómo se distribuyó el dinero que ahora la señora mercedes varga debe de dar otra explicación y el señor yo navy que se sabe que el señor yo navy tampoco hizo mal uso con ese dinero porque yo me hizo muchas cosas buenas para que este proceso se mantuviera activos tras los años así es que familia aquí hay personas que se han buscado mucho más que mercedes vargas porque aquí yo veo que la que esto estúpido que todavía se ponen a defender la central de derecho a frenar esa gente se ha buscado mucho más que mercedes vargas tratando de que de hacer trabajo para esta familia frenar con oficina y computadora y cosas caras que la que un sinnúmero de iluso de borregos lo están manteniendo a estos pendejos señores 7 si queremos que esto que este que esto llega a un a un final feliz con la familia la familia debe de dejar de estarse atacando uno con otros y no me diría a mí a no que porque atacan a puerto real y aquí hay que atacar es a puerto real porque puerto real reyes fue que esta fuerte familia con un sinnúmero de de coleros detrás de él dígase miguel o miguelina el consejo de familia un sinnúmero de perverso que ha engañado esta familia que se han buscado millones y millones y millones con esta familia entonces yo veo que tiene como un ataque pero hasta hacia esta señora que lo que le ha hecho un bien a esta familia porque si no hubiese sido pues mercedes valga esta familia estuviera con las dos manos amarradas y los dos pies también y con la cabeza para abajo guindando entonces vamos a ser agradecidos familia porque nosotros todo esto no va a llegar el karma a todos no va a llegar el karma porque como ya yo dije aunque mercedes valga haya hecho lo que haya hecho en el pasado que creo que no no ha hecho nada malo solo a lo que has hecho es ayudar a la familia porque yo vuelvo y los retengo yo no estoy con mercedes valga pero yo le doy a cesar lo que de cesar y mercedes valga es que tiene a puerto real donde está lo tiene de rodillas pero puerto real ahora con un sinnúmero de auxileros atacando mercedes valga eso le da un poquito más de aliento a puerto real para que con un poquito más de libras porque puerto real se lo está llevando quien lo traje está pasando la de caín en esa cárcel así que familia vamos a seguir luchando y cualquier cosa que le pase a esta señora mercedes valga debemos protegerla porque esta señora se ha afajado como un hombre con un contacto perverso contacto delincuentes así que familia se le quiere este lado bendiciones mire mi primo recreo yo le doy un 100% a su audio esa es la realidad usted es un hombre que ha demostrado madurez a través del tiempo concerniente a lo que es esta familia usted conoce aquí del pi al paz a cada uno de nosotros y usted sale siempre diciendo la verdad por aquí a veces uno no comprende pero cuando usted analiza es la pura innata realidad usted ve todo esto de tractores que le han caído arriba a la prima mercedes mire no ha habido manera no ha habido forma de que yo no le haya explicado todo eso a estas personas se lo he dicho en privado se lo he dicho en vivo de ahí ahí mira las cosas son así así son así hasta yo vi todo lo que se recolectó aquí yo he tenido todas las documentaciones ahí en mis ojos y siempre se lo explico por aquí por los audios y le digo mire lo administrador de este dinero fue fulano se devolvieron 20 mil para atrás se hizo esto y aquello y como quiera siguen atacando y salen otra persona hablando de que no se hable de los 90 mil que que nosotros hemos hecho y esto y aquello oígase bien aquí hay primos que han hecho más diablura que lo que la gente se merece y nadie lo menciona lo tienen como número uno como como que son los grandes aquí las personas serias y honestas pero el corazón de la oyama sólo lo sabe el cuchillo usted me entiende la prima mercedes solamente ha desgastado su vida en esto y yo siempre lo dije que para mí ella fue como la mujer del flujo de sangre que tocó el velo el manto del señor jesús inmediatamente fue sana cuando mercedes hizo aquello que llevó aquella carta a la presidencia aprovechando que su hija era galardonada ahí fue que metió a la familia rosario y los demás apellidos a ser conocida por las altas esperas de manera pública porque todo el mundo ha conocido lo nuestro y se hacían los chivos locos pero la realidad salió a la luz cuando esta mujer hizo aquella obra magistral para la familia y desde ahí ha venido moviéndose en todos los sistemas ustedes oye que hablan de del tesoro y de que esto que los otros señores hace cantidad de años que doña mercedes se comunicó con el tesoro se lo he dicho un millón de veces mercedes germán y quien les habla fuimos a dos hoteles conocido de aquí cuando esa gente vinieron al país para entregarle las cartas fuimos al jaragua fuimos al dominican fiesta estuvimos allá en el salón anacaona y ya ellos salían y luego de ahí no nos transportamos al dominican fiesta para entregarle esas documentaciones a esa persona que es lo que doña mercedes no ha hecho por esta familia y mire como la familia le está pagando diciéndole uno a ellos las cosas como han sido en una ocasión para yo es para yo ponerlo claro hubo a una persona que se le tuvo que mandar un dinero de allá afuera con mi persona porque ya en caribe express esa persona tenía el cupo lleno del dinero que le habían mandado de allá para acá para marchas y esa otra persona tuvo que agarrar el dinero y enviármelo a mí usted me entiende porque a esa otra persona él le había enviado tanto dinero que se le llenó el ciclo de la cantidad que él podía enviar para acá para santo domingo con esa persona lo lleno y yo he mencionado esto por aquí por hacerle daño a nadie ni estoy mencionando nombres ahora la persona sabe y la persona que mandaba el dinero sabe que yo no estoy hablando disparate pero aquí lo que andan buscando es puesto ya maltratado a los verdaderos amigos y hermanos por hacer maldad para coger view para que digan tú eres el que el que defiende cuando aquí esto se aclare de verdad que hayan personas que no tengan que ver con esto ustedes verán los gritos ustedes verán el perdón público por aquí humillado abusadores porque no es verdad que aquí hay personas que usted la oye con esa boca sucia hablando de todo que tengan ellos la razón para maltratar y pisotear a los demás como ellos salen por aquí porque ellos tienen sus contrataciones afiladas y tienen que defender a sus verdugos así que buenas tardes mi familia vamos a mantenernos como verdadera familia tranquilo aquí no tenemos avaricia quien les habla no le importa que aquí esto se reparta con todo el mundazo que toquemos lo mismo pero es sin maltrato porque oiga el tener avaricia con la persona que hay aquí personas pobres que aunque no sean herederos quien les habla de corazón usted puede estar seguro que quiere que todos cobremos iguales y aquí hay personalidades que si no salen siendo herederos si tenemos que llegar a esos términos oiga mi dinero va a ser compartido con ellos y Dios lo sabe no juro porque no tengo que jurar pero mi corazón está ahí para lo poco que me quede de vida si esto sale yo no tengo que ser de lo más rico del mundo ni tener tantos millones yo lo que quiero es estar feliz y morir en paz con el Señor buenas tardes mi familia lo que de verdad se identifiquen con la familia y que le corre esta sangre por sus venas no importa que sean blanco o negro todos si llevamos esta sangre somos del mismo linaje ya lo saben entonces el lunes 26 todo para la fiscalía del distrito nacional allí estará la guagua que patrocina al primo Cirilo de la Cruz y los querellantes de aquí de llamas hay los primos acompañándolo bien temprano los primos porque la audiencia empezará bien temprano también y esperamos que también regresen a casa bien temprano se le quiere familia buenas tardes por aquí mi familia espero que todo estén bien saludos para todos y todas su prima Jenny Rosario casi no tiro audio porque mi salud no ha estado buena de hace mucho y se me ha puesto un poco más más fuerte pero escuché un audio ahora de Manny de Hawái y de Eladio en cuanto a la cooperación de aquella vez bueno pues tengo para decirle que escuché Eladio una vez también dijo eso hasta lo guardé ese audio que él le había devuelto a todo el mundo su dinero me escucho diciendo eso todavía yo le envié 100 dólares a Eladio que era para eso pero él también hizo otra cosa lo que a él le pareció y después yo soy una persona que no me gusta estar mucho también de baste y después un día yo tiré un audio y seguidamente Eladio me contestó respondió para atrás diciendo que no que si pito que si flauta que hizo esto que hizo el otro yo me he quedado callada porque no me gusta mucho el debate pero a mí no me fueron devueltos mis 100 dólares y fíjese que yo lo necesito porque yo estoy bien enferma usted a mí no me lo devolvió tampoco nadie sabe cómo nadie se gana su dinero aquí en Estados Unidos no sabe coger dinero de Masta aquí hay que fajarse ahora si la gente está haciendo cosas ilícitas consigue dinero rápido pero el que trabaja honradamente aquí para ganar ese 100 dólares tiene que guayar la yuca y coger bastante frío y si es en verano coger bastante calor que no es fácil así yo no hablo mucho su prima Jenny Rosario pero me gusta la cosa correcta porque yo les iba un día vivo así yo lo quiero mucho familias para la noche Eladio yo estoy escuchando su audio suyo yo usted era mejor que se quedara callado mire que yo le tengo aprecio a usted con todo eso que usted me hizo mire que yo he tirado audio que dijo que usted es un buen guerrero que usted tocó un buen luchador que es la verdad pero yo soy una mujer que no hablo mentira porque yo le sirvo a un Dios vivo así que no venga a estar queriéndome dejar a mí como mentirosa que yo no hablo mentira yo soy una mujer muy temerosa de Dios o yo y yo sé lo grande que habla mentira yo estudio la Biblia yo sé el pecado que se habla mentira aunque mucha gente lo tiene como una diversión habla mentira yo no soy así yo tengo el recibo de eso y se lo puedo mandar por ahí por los grupos o yo yo lo tengo a menos que no se haga borrado porque todos los teléfonos están borrando todo pero voy a chequear porque se lo voy a mandar así yo no soy persona de dos o tres palabras yo soy mujer de una sola palabra desde niña soy así y más que conozco de la verdad desde niña yo no hablo disparate yo no soy chamaca yo soy una mujer muy hechiderecha ya una mujer vieja con nieto así es porque ya tú el que tiene nieto no es ni un chamaco por bien que se vea eso es así pero Jenny dejen los chismes porque si usted es cristiana dejen los chismes porque él no está diciendo que usted no lo mandó el dinero él está diciendo que no se le devolvió porque eran muy po porque él no se lo no lo tenía ya porque ya lo hubiese gastado escuche los audios bien porque él no él no está diciendo que usted no se lo que usted no lo no lo mandó es que estamos escuchando los audios retorcidos dejen ese chimoteo porque ya él dijo que usted lo mandó y en la primera recoleta pero que él no se lo pudo devolver porque se gastaron en otra cosa eso es lo que él está diciendo oh Dios mío pero es que no van a dejar uno descansar oh Dios mío diablo como están retorciendo el audio te quieren sacar de esta vaina a ti y es preparando todo el camino porque ellos piensan que 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 cantando es tú como una estafa ellos van a ganar solo a mami que vaya a cobrar ya Santo Domingo que él vaya a cobrar Dios mío Padre Santo que chimoteo más fuerte y el audio habla demasiado coño si lo que pasa es que el audio está tratando de confundir desenfocar la familia ahí en la fiscalía el que no puso querella el que no puso una querella que vaya y ponga una querella ahora el lunes todo el que se cree familia y que está luchando por esto en vez de estar chismoso y hablando de cosas que no tienen que ver con este proceso que vaya a la fiscalía el lunes y ponga una querella para que ese delincuente de Puerto Real diga dónde está lo que llegó en eso que estamos concentrados no en disparate que hable el audio por aquí y eso el audio que yo no le estoy dando importancia a los audio que tú tiras porque para mí tú no vales ni un papelito de uno limpiarse el culo ¿me entiendes mi hermano? yo a ti yo no te hago caso yo te estoy contestando porque me están mandando tu audio y quieren que yo te conteste que son primos que tú lo tienes tú lo tienes de punta que ya no quieren ni cooperar porque la familia está con un bochinche y el primer el audio buenas tardes ahora vi su audio tengo para decir que no sé de qué usted habla de mercedes valga porque yo con mercedes valga usted me oye que yo nunca ni siquiera he tirado un audio ni a favor ni en contra de esa mujer yo me refiero a lo que usted estaba hablando de que usted le devolvió a toda la gente a toda la yo porque soy una persona así yo no pero olvide eso olvide eso que yo la verdad gracias a Jehová estoy viva olvídese de eso de que usted tiene que reunirlo olvide para mí yo solo doy perdido oye así que aquí te dice eso de la mente que yo no lo tengo yo solo dejé a Jehová en su nombre de él usted sabe yo soy así olvídese de eso yo no soy persona que esté en debate pero no me gustó eso porque usted dijo que usted le devolvió a todo el mundo y usted a mí nunca me lo devolvió y una vez yo dije algo usted seguido me llamó y yo no usted me está hablando de que de 50 para qué sé yo yo no le mandé eso de que para 50 para esto para lo otro yo le mandé 100 para lo que hablamos yo en ningún momento hablamos de que 50 para una cosa y 50 para la otra y es una persona correcta y no es para que usted se sienta mal ni nada ni nadie pero es la realidad usted ve yo me gusta la cosa correcta y me gusta la cosa como tiene que ser así es que no se sienta mal ni nada de eso pero es la realidad entonces olvídese de eso pero yo hasta recibo yo olvídese de eso es lo mejor buenas tardes nuevamente por aquí mi familia el audio este tiré estos audios por aquí de la conversación que usted me mandó ahorita por ahí no me gusta el chisme no es por el chisme pero yo soy una persona tengo que defender mi honor porque yo soy una persona como le dije ahorita un audio yo le sirvo a un día vivo y yo no me gusta la cosa torcida oye por eso lo mandé por aquí para que el grupo vea que yo no soy una mujer de habla mentira por eso como le estaba diciendo el otro audio olvídese de eso yo con 100 pesos con 100 dólares yo no voy a ser más rica ni más pobre a pesar que yo soy pobre pero de eso así olvídese de eso yo no soy persona de debate o yo para mí eso 100 pesos olvídese cuando el ciclón grande que hubo y cuando el diluvio se perdió más así es que olvídese de eso esté tranquilo tranquilo olvídese mucho los quiero mucho y para adelante para adelante eso pasó pero los audios quedan chismosas y de que cristiana no quería chismes tenía que quedarse callar y ya otra cosa que le voy a decir por aquí mi gente toda la familia Rosario aquellos que me escuchan los grupos no son para chismes los grupos no podemos venir por los grupos a señalar que él con el dedo ni nada porque aquí todo todo todos los grupos han sido sinvergüenza aquí nosotros estamos para luchar los grupos son para ser llamados a marcha a fiscalía a aportes ¿me entiendes? pero eso de bochincha ya hay que dejarlo hay que dejarlo porque el primero que yo escuché con bochincha lo voy a ese macaraz por los grupos atento a mí yo no tengo que ver yo no le tengo miedo ni al diablo ya lo saben el que venga con un chisme por aquí por los grupos le voy a enseñar oye le voy a quitar los panties porque son una mujercita toco coñazo tiene que acabar esta vaina ya en esta familia pasen buen día por aquí hoy sábado 24 del mes de febrero del año 2024 le quiero solicitar a todos los miembros de la familia que por favor se mantenga la única exclusivamente a la espera del juicio de fondo del martes del día 26 lunes 26 para ver en qué quedará esto y ver cuáles de los grupos tenían razón y que en síntesis es la felicidad de la familia muchas gracias ay oye Manny ya se acerca el día oye Manny ya se acerca el día vamos todo el lunes para la fiscalía el lunes para la fiscalía manao yo te dije lleno de alegría yo te dije Manny lleno de alegría que el lunes vamos para la fiscalía este mismo lunes para la fiscalía manao todo el lunes y y y y y Gracias.